La matriarca de las Kardashian ya planea sacarle el jugo a una de sus nietas. ¿Cómo así? Nos llegan informes que a tan solo días de que Kylie Jenner diera a luz a su primogénita Stormi, la feliz abuela Kris Jenner patentó el nombre de su nieta para empezar a explotarla como marca. Pero qué cosas, ¿no? ¡Gracias!